11 policías comunitarios fueron puestos en libertad esta tarde luego de pagar una fianza de más de 9 mil pesos cada uno. Fueron detenidos el pasado 6 de octubre durante la investida en contra de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias por parte de los gobiernos estatal y federal. En el lapso de una semana fueron detenidos más de 30 guardias ciudadanos, de los cuales seis se enfrentan a un delitos federales, así como la Coordinadora de Olínalá, Néstora Salgado. Los hoy liberados fueron detenidos por el ejército cuando se disponían a detener en flagrancia a un grupo de delincuentes en el municipio de Cochoapa el Grande. Sin embargo, durante la persecución fueron interceptados por elementos del ejército y trasladados al Cerezo de Chilpancingo. Hoy, a su salida, detallaron que al interior fueron golpeados en varias ocasiones con la complicidad de los guardias del penal, por lo que procederán ante las Organizaciones de Derechos Humanos. De Agencia de Noticias Guerrero, Jenny González.